Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Ya va yo en la sábana Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor de en el pasado Ven, 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 ven Bambuleo, bambuleo En mi vida yo la ve que viví así Bambuleo, bambuleo Bambuleo, bambuleo En mi vida yo la perderé Bambuleo, bambuleo Bambuleo, bambuleo Bambuleo, bambuleo Bambuleo, bambuleo Bambuleo, bambuleo Bambuleo, bambuleo, bambuleo De esta manera, no tiene la culpa, amor de comprensión, amor del pasado, ven de ley, ven de ley, ven de ley, ven de ley, ven de ley. De esta manera, no tiene la culpa, amor del pasado, ven de ley, ven de ley, ven de ley, ven de ley, ven de ley. De esta manera, no tiene la culpa, amor del pasado, ven de ley. De esta manera, no tiene la culpa, amor del pasado, ven de ley. De esta manera, no tiene la culpa, amor del pasado, ven de ley.